Partido terminado en el Carlos Dittborg de Arica. Lamentablemente Deportes de Santofagasta, tras la derrota en un partidazo, en un partido que tuvo absolutamente todo en la puerta norte de nuestro país, dilapida sus opciones para quedarse con el título. El ascenso directo en este torneo de Ascenso Betts en 2023, ya solamente con puestos confirmados en la liguilla, la post-temporada de este campeonato de la primera vez de nuestro país. Lamentablemente Antofagasta empezó dominando, o sea, perdón, no lamentablemente. Antofagasta empezó dominando el partido, marcando en la zona alta del elenco de San Marcos, sin embargo, el elenco ariqueño se puso en ventaja los 12 minutos del partido en su primera llegada, aprovechando los espacios que dejaba Antofagasta, porque Antofagasta se paró solamente con un murante de corte, con Andrés Robles, dejando al Salva Cordero un poquito más suelto en la línea casi de Luis Guerra, teniendo abierto Villa y a Braille en Hurtado, y aprovechó los espacios en el 1-0, y después, acto seguido, casi en la siguiente jugada, llegaba el 12-0, en el minuto 19, Antofagasta perdiendo por 12-0, pero cayó el milagro de la mano del Sebo Villa, de Luis Guerra, del Tuco Contreras, que llega a su abrazo número 17 en el torneo, se puso en ventaja en un partido que nadie podía creer que Antofagasta al final del primer tiempo estuviera en ventaja después de estar atrás en el marcador por dos anotaciones. Sin embargo, en la segunda parte, como dice la canción, todo se derrumbó, un tiro libre de Felipe Baez, que deja a Ester y la volada del portero Jiménez, un Felipe Baez que debió haber sido expulsado en el primer tiempo con un codazo que le puso a Andrés Robles sin pelota, que si la vio el árbitro, la vio el cuarto árbitro, no fueron capaces de expulsar. El árbitro no incidió, no le puede echar la culpa al árbitro en absoluto, pero sí Felipe Baez terminó siendo la figura del partido, hizo el 3-3, Andrés Robles terminó en el segundo tiempo expulsado por una infantil pegada a Arguinarena que tuvo algo de más y lamentablemente indirectamente incidió lo de Nicolás Gamboa que no expulsó a Baez, pero en la segunda parte el elenco ariqueño se fue con todo sobre el pórtico de Tomás Jiménez y casi en las continuidades del partido puso el 4-3 que deja con vida el elenco ariqueño en la lucha por la última fecha de meterse en los puestos de clasificación a la post-temporada. Antofagasta lamentablemente con este 4-3 en contra queda la opción de ganar la Serena y optar por quedarse en la parte lo más arriba posible en la tabla de posiciones para poder cerrar de local en los cuartos de final de la liguilla que empieza a jugarse desde el 12 de noviembre post-panamericanos y con eso poder, bueno, cerrar de local y optar por algún rival que esté en la parte más baja de estos clasificados a los play-offs finales del torneo Ascenso Betson 2023. Antofagasta suma 4 partidos sin conocer la victoria la última fue el 10 de septiembre cuando vencí a hacer la Universidad de Concepción y vienen rodadas, de los últimos 6 partidos solamente ganó uno y por eso lo alcanzaron los demás, lo pasaron Tango Wander Cobreloa que ganó en la última jugada, en un partido increíble esta fecha fue impresionante, estuvimos en todos los partidos atención, siempre se movían los marcadores y lamentablemente Antofagasta desaprovecha las opciones que tuvo y solamente opta por clasificar a una post-temporada que va a estar dificilísima, todos los equipos juegan, todos los equipos tienen detalles que los pueden dar por favoritos otros que también, que pueden ser, que en realidad no sé, San Luis de Quillota que no hizo una buena temporada una buena segundo semestre, Serena que no hizo un buen segundo semestre pero tiene, no sé, uno a Chupete Suazo uno ordenado al elenco de Serena con el Maxi Guerrero es decir, todos tienen algo que pueden dar su batalla en la parte final de este campeonato Ascenso Betson 2023 nosotros estamos con pena pero lamentablemente Antofagasta no supo no supo encontrar el camino cuando le tomaban las marcas a los dos venezolanos por la banda izquierda y la banda derecha el Tupuano Contreras siempre estuvo bien marcado porque claro, el goleador del campeonato del día de hoy anotó su gol número 17 pero cuando nos marcaban bien Antofagasta no tenía alternativas hacia Antofagasta en las últimas fechas dilapidó, dejó de lado esas acciones porque no supo encontrar los caminos alternativos por donde ellos se acostumbraban a pasar las pasadas por derecha de guerra la velocidad dotada por izquierda y cuando el Tupuano Contreras le caían de a dos de a tres a Antofagasta no supo nunca encontrar algo distinto a aquello para poder quedarse con las victorias para poder llegar al gol y con eso Antofagasta lamentablemente el día de hoy queda fuera por la lucha, por el título bien por Cobreloa que ganó el día de hoy queda la lucha con Iquique con Santiago Wenders y todo lo que vives aquí a través de www.talement.c la transmisión fue a través de nuestras redes sociales siempre a través del portal número uno de noticias en la región de Antofagasta que tengan una buena semana nosotros los enchanes de Antofagasta solamente queda ilusionarse para que en noviembre tengamos una buena liguilla por el pliego chau ¡Gracias!